El Punto Cuarenta Marcial Negri Gente en Music Que salen de corte Nosotros somos el core Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos usado bikini Maná en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos usado bikini Maná en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Como ya que en los noventa el ritmo no perdona Y tu me tientas somos dueños del kiosco Paguen renta la baby no se presta No es manipulable y si tu intentas en la cara Te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata Rola fuma Me maltrata la chambea Y me toco bien maldita Si es mi chorino No lo intentes no me puedo arullar From mi gata ninguna En su camino me encuentro soy yo El único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacer Me tiene envuelto mamacita Y presupuesto a que hay envidia Y lo detesto Y si tu queras Ella esta enferma de la mente Me dice punto eres de los demente Pero el booty call me toca aliente Y no quiere que la suelte El agarro del cuello le tiro el pelo Yo le meto y hasta ya corta la muerte Que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini Mana en la playa esta tirada Ronzada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini Mana en la playa esta tirada Ronzada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay ay Vete que nos damos pato Yo he comprito si al caco Shateo de gamba Vete la pa' juaco Pa' los giles el draco Yo conmigo pa' antipaco Deme todo el rato ando villaco Pa' que hablemos de plata oiste A mi nadie se resiste Si no ando con los fly Magi puede que ande con los liste Ready pa' que en la carro saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Disculpame lo explícito Vete bolete y me dale éxito Yo se que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa Na' de enamorarse To' a lo compa Brr brr Marciales gay Que salen de corte Nosotros somos el corte Y ustedes en la juan Jaja Puto valleta Siempre en el punto Con la cuarenta Ey ey El punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey Le meto en music Y Marcianiki Jeje Dímelo Villarrica Talca Papi ¿Qué pajo? Tu 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 Mas Todas Todas esas ratitas Que andan con la Mini-mini-mama Cortejito mana Anda Con los míos de Villarrica directamente a la gima ¡Suscríbete al canal!